Vecino, trae tu rollo. La vecina Norel Bivalero, también del estado Carabobo, nos hace esta pregunta. Y mira qué interesante, Lea. Pregunta si puede contratarse a un ente externo para que pueda organizar las elecciones de la Junta de Condominio y el administrador. Porque nos explica en la información adicional que en su edificio se convocó a Asamblea para elegir la Junta de Condominio, hubo un empate respecto de los votos, y por supuesto se está generando una matriz de que hubo fraude. Lo hicieron a través de la herramienta de Google Forms y están pidiendo una suerte de auditoría. Por supuesto, no hay acuerdos, hay un ambiente muy tenso. Nos hacen dos preguntas. La primera es si se puede contratar a un ente externo. Y la segunda, sí, en Valencia existe un juez de paz en el estado Carabobo. Me voy a permitir contestar la primera y Elías me va a contestar la segunda. En Valencia, en el estado Carabobo, existe una sola juez de paz que se llama Ana Lara de Guadama. Le doy la información porque la tengo a la mano. Le vamos a dar el número telefónico que ella maneja y como no existe otro en el territorio, ella atiende a todo el estado Carabobo y la sede de su oficina está en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Alcaldía de Valencia. Esa es la información y en forma privada le mandamos el teléfono. Elías, te dejo a ti la palabra para la contratación de un Smartmatic condominial. Sí, la situación es inédita. No conocíamos una circunstancia como esta. Muchísimas gracias por enviarnos este caso. Quisiéramos estar, tanto Tibaire como yo, muy atentos, vecina, al devenir de esta circunstancia. Quizás podrían contactar ustedes con la propia Tibaire Altuve o con la juez de paz. Tienen que buscar una entidad externa a la comunidad que sea confiable para las partes que están allí buscando que se tome una decisión, aspirando a la conformación de una nueva junta de condominio y que aquiete las aguas y que diga, bueno, vamos a hacer un proceso electoral, vamos a repetir este proceso electoral, que le ponga ciertas normas al ambiente previo al proceso electoral para que no se exacerben ninguna posiciones, ninguna postura, que no se digan cosas que luego sea difícil convivir con ellas. Me refiero al... No se está jugando el destino del planeta Tierra en esta confrontación electoral. Simplemente son vecinos que están altamente motivados por cumplir, por llevar adelante su comunidad y tienen diferentes puntos de vista y eso es algo que tenemos que aprender a manejar. Así que con la presencia de un externo, de un tercero que nos ayude, que facilite el proceso y la disposición de todos los involucrados, por supuesto, a conversar, a ponerse en la situación del otro y quizás hasta buscar una fórmula única para poder designar el equipo que conducirá a la vida de la comunidad con los limitadísimos parámetros que nos fija el artículo 18 de la ley de propiedad horizontal en el próximo año. O sea que la recomendación fundamental es si pueden, yo no diría contratar, es la figura, por supuesto que lo pueden contratar porque pueden buscar un profesional del derecho que lleve adelante ese servicio o también pueden buscar a la persona de la justicia de paz. Lo que tienen que hacer es contactar a un tercero que los ayude, que facilite ese proceso. Y nosotros en micondominio.com atentos a este caso y en lo que quieras, si podemos hacer una llamada telefónica, una pequeña reunión vía Zoom para darle algunos comentarios y para ayudarla a sobrellevar esta situación que suponemos que ha creado un ambiente difícil en la comunidad. Y también le recomendamos a esta comunidad que pueda tomarse un tiempo para poder aprobar su propio reglamento electoral. Y esto basado justamente en que existen unas normas, de hecho ustedes pueden escribir y hacer una comunicación al CNE y ellos hacen una suerte de acompañamiento. No es que intervienen en el proceso, pero también pueden asesorarlos para que puedan elaborar internamente un reglamento donde se establezcan algunas reglas muy sencillas, nada complicado, ¿no? Pero que pueda estar acorde con esto que es el sufragio, que es un derecho universal y que está regulado por la ley. Hay que utilizar algunos recursos, pero el reglamento creo que es uno de los más fundamentales para que todo esté claro. De esta manera, le respondemos a esta pregunta tan inédita y tan interesante que nos han enviado al servicio de atención gratuita y pública de micondominio.com. ¡Gracias!